El director de Infraestructura Verde y una bióloga de la Secretaría de Medio Ambiente del Ayuntamiento Capitalino fueron dados de baja por presuntamente autorizar el derribo irregular de árboles en un espacio público frente a la Agencia de Automóviles Shirey, reveló el edil capitalino Eduardo Rivera Pérez. En conferencia de medios el pasado 19 de junio, aclaró que tras estos hechos no le pedirá su renuncia a la titular del área Miriam Arabian Coutolenc, por lo que se mantiene en el cargo, pese a que los regidores de la fracción de Morena en el Cabildo exigieron la renuncia de la también regidora con licencia. El edil agregó que la Contraloría Municipal abrió una investigación para deslindar responsabilidades. Nos encontramos en este momento en lo que es el Zócalo de la ciudad de Puebla, donde han sido talados algunos árboles, algunos de estos porque representaban un riesgo de poderse caer y otros por errores, como lo ha reconocido la propia Secretaría de Medio Ambiente. Desde aquí les platicamos que con respecto a la poda de árboles en la concesionaria de Autoshirey, bueno, pues el alcalde capitalino, Eduardo Rivera, ha dicho que ha descartado la posibilidad de que les solicite su renuncia a la secretaria Miriam Arabian Coutolenc. Lo que sí informó es que se inició una investigación por parte de la Contraloría y fueron despedidos dos funcionarios de segundo nivel por autorizar la poda en esa agencia de autos, lo que generó, bueno, protestas por parte de grupos ambientalistas. Seguiremos al pendiente de lo que suceda sobre este tema. Fue parte del gobierno de la zona de intervención muy puntual para mover de su cargo a las personas que han intermitido en esta organización. Está la Contraloría haciendo este proceso de investigación y como ya lo mencioné desde la semana pasada, pues habrá una investigación a fondo y habrá la sanción a las personas responsables en su caso que hayan, por supuesto, cometido alguna inquietud. En eso va y ahí quedará en ese proceso en el sentido de responsabilidad de los servidores públicos. La plan Miriam Arabian seguirá en el cargo y, por supuesto, el encargado, la vigilancia de la actuación de los servidores públicos para que una situación de este tipo no se vuelva a desajar. La decisión fue tomada tras las protestas de grupos de ambientalistas, los cuales desde redes sociales y a través de una manifestación en el boulevard Hermano Cerdán, donde se ubica la concesionaria, exigieron al Ayuntamiento Capitalino priorizar el cuidado al medioambiente y a la empresa restituir los ejemplares derribados. El referente más reciente de esta lamentable dinámica ocurrió esta semana en este mismo lugar, donde la sucursal de autos Chirey, con el aval de la Administración Municipal de Eduardo Rivera Pérez, derribó varios ejemplares bajo un cuestionable permiso, que entre sus irregularidades refería a ejemplares ubicados en propiedad privada, siendo que estos se encontraban en la vialidad en el espacio público. La decisión también se tomó luego de que la fracción de regidores de Morena, en voz de Leobardo Rodríguez Juárez, exigió la renuncia de la titular del área, Miriam Arabian, durante la comparecencia de la servidora pública ante comisiones del Cabildo el pasado viernes 16 de junio. La primera de ellas, toda vez que ya hay renuncias, entiendo del director, de un jefe de departamento o de una bióloga, pues yo preguntaría cuándo tendremos o conoceremos la renuncia de la titular, porque toda vez que hay responsabilidad, pues la primera cadena de responsabilidad. Déjeme terminar, por favor, secretaria, hablando de la primera cadena de responsabilidad, primero. Segundo, y aquí quiero citar al maestro Enrique Guevara para que tengamos claro quiénes estamos sentados en esta mesa. Como lo ha dicho la secretaria, usted es designada, nosotros somos electos, entonces, Lepe, pero no está en este rol, está en el rol de titular designada, entonces le pido que se dirija con el respeto que esta representación tiene. Entonces, por favor, déjenos terminar. Primero, aquí hoy hay varios temas que discutir y creo que la pregunta que hizo la regidora, mi compañera regidora Mariela, es muy pertinente. Habría que saber y conocer, porque desafortunadamente este tema creo que se ha enturriado demasiado. Más allá de la falla que puede existir en este tipo de procesos, yo siempre lo he dicho, hay fallas que se cometen en el día a día, la saturación que las áreas puedan tener. Pero estamos viendo hace unos minutos, la propia empresa emitió un comunicado en el cual, pues evidentemente se deslinda de la responsabilidad, habla de ser más empáticos con el tema, de que van a asumir alguna responsabilidad social, independientemente de lo que en materia legal se determine, habla de acciones futuras, de reponer árboles retirados, de donar mil árboles, de una campaña de concientización. Después del niño ahogado, miles de medidas que se tomarán. En dicha comparecencia, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio, reconoció que los servidores públicos removidos incurrieron en un error al autorizar el derribo de los ejemplares en una zona pública, al confundirla con propiedad privada, además de que los árboles no representaban un riesgo para la población, por lo que se tomó la decisión de suspenderlos de su cargo. Asimismo, informó que con base en una dictaminación del ayuntamiento, que se realiza desde el inicio de la administración, se determinó la realización de un total de 2.504 podas de árboles, 881 derribos, 24 trasplantes, 2 conservaciones y una poda de raíz en toda la ciudad por representar un peligro para los ciudadanos, por encontrarse el ejemplar en un estrés o enfermo, o por una obra civil. Agregó que dicha dictaminación se realiza bajo la tutela de la Universidad Autónoma Chapingo para evitar otros errores. Y si se ha fallado en este caso, en donde se cesaron dos personas, porque el director, yo no tengo propia ni de conocimiento, así lo establece este, este, cuando él firma, él estaba viendo y tendría que haber revisado que lo que se estaba poniendo ahí era propiedad pública, y decía con resaltado propiedad privada. Fue la primera razón. Independientemente del resultado de la investigación, esa es una causa. Y además yo le había pedido a él personalmente que fuera a tener el caso para que no se vayan a derribarlo exactamente por esas razones. Y cuando me entero está pasando esto. Entonces no hay vuelta atrás, el señor independientemente de lo que sea, igual que la bióloga, fueron cesados. Si hay alguien más responsable y yo tengo responsabilidad, el presidente municipal va a tener la última palabra del tema. Sin embargo, no es la primera vez que es cuestionada la política de protección al medio ambiente y a los árboles en la ciudad en esta administración municipal, ya que en febrero pasado al menos cinco ejemplares fueron desmochados o cercenados en la Plaza de la Democracia, lo que provocó la protesta de grupos de ambientalistas. Estos árboles fueron podados por una empresa que habría sido contratada por un particular, según reveló el Ayuntamiento de Puebla. Sin embargo, bueno, pues como podemos observar, estos árboles de alguna manera fueron dañados o destruidos en buena parte de lo que es su estructura. Es decir, hay troncos que fueron completamente talados, sobre todo los troncos más arriba. Y bueno, pues esto representa un daño ambiental muy importante que ha causado los cuestionamientos de grupos ambientalistas y de activistas que, bueno, pues cuestionan la manera en la que fueron podados estos árboles. Y pues el Ayuntamiento informó que esta actividad, que estas acciones ya se detuvieron precisamente por el daño causado y se detuvo, iban a seguir hacia los árboles que se encuentran al fondo y ya no siguió esta actividad, al tiempo de informar que se inició una investigación en contra de la empresa cuyo nombre se reservaron para determinar si hay algún tipo de responsabilidad administrativa. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR. Que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.